María Badi, actriz, astróloga, docente, nos trajo hoy una carta natal. Podría ser de Adolfo Hitler o de la madre Teresa de Calcuta, el Shin y el Shang. Y mirá qué pareja salió la encuesta entre la audiencia. El 55% dice Adolfo, el 45% dice Teresa. Julieta, ¿y quién les habla? Votamos por Adolfo. Oblab dijo Teresa. Quiero decir que hasta ahora que jugamos a esto nunca le pegué. Bueno, veremos. Y lo bueno es saber que no hay premio tampoco. Querida María Badi. Esta vez Pablito le pegó. Es la carta de María Teresa de Calcuta. Es realmente impresionante que la carta de Teresa podría encajar en Hitler. Es increíble. Y después les cuento algunas cosas de la de Hitler que es interesante. Pero bueno, Hitler tiene como una carta, o sea, sus características hubieran tenido que ver con una persona con capacidad y fructe, por ejemplo, es taurino. Una persona bastante posesiva, terca, acumuladora, ¿no? Lo Tauro tiene como algo de eso. Luna en Capricornio, ¿no? Muy solitario, mucho sentido de la responsabilidad, exigencia. Qué loco que cuando esté conquistando Europa digo, pasa que soy muy posesivo. Sí, claro. Y me quise quedar con Europa. Soy muy posesivo. Una cuestión así de muy guerrera y de mucha acción y a la vez como una sensación con eso de mucha estructura y de mucho límite a veces de haber sentido eso. Y lo que tienen en común también, aparte que a mí me interesa, es que ambos tienen esta cosa como muy de sensación de extranjero, de que no hay un lugar para mí. Como en los dos casos aparece algo muy, lo que en astrología se llama uraniano, uno lo tiene en dos, en casa dos, en casa uno, para el que sabe astrología me va a entender de lo que hablo. Y en los dos casos te hace sensación de no hay tierra prometida, ¿no? Como no pertenezco, de la no pertenencia. Y en los dos casos también, mucha llegada a nivel colectivo, a nivel inconsciente colectivo, que es un concepto que tal vez mencionamos mucho, pero que tal vez no sé si todo el mundo sabe de lo que hablamos cuando decimos inconsciente colectivo, que tiene que ver como con esta información arquetípica que está en la humanidad de que el mundo es mundo y que viaja de una manera en la que tal vez no la percibimos, pero está. Perdón, ¿y ellos comparten signo o no? No, porque María Teresa, que en realidad, ¿saben que se llama Agnés? No sabía. Se llama Agnés, sí, ese es como su nombre después de cuando se hace religiosa. Que es santa después, el Papa Francisco en 2016 la vuelve santa. Es virginiana, por eso parecía esta cosa del orden, del sistema, del detalle y de la entrega y el servicio, eso es muy virginiano. Incluso voy a tirar una cosa que es interesante, que Virgo muchas veces la gente piensa, Uy, los virginianos que son re obsesivos, que se van a dar cuenta si el cuadro está corrido, qué sé yo. Eso es como un nivel de lo virginiano. Pero el nivel profundo de lo virginiano tiene una cosa re mística, digamos. Hay una cuestión que tiene, de hecho, tiene que ver con el arquetipo de la Virgen María. ¿Qué es lo que le dicen a la Virgen María? Como, ¿todo bien? Vino el Espíritu Santo, vas a parir al Hijo de Dios, te tenés que entregar esa información. Y la Virgen María dice, ok, me entrego. Como, eso también tiene que ver con lo virginiano. No, 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 está bien, yo escucho la historia, por supuesto. Yo soy judía también, para esto me lo aprendí a grande. Pero te llamás María, te llamás María. Dale, dale. Bien. Pero, bueno, nada, eso, comparten como este juego con lo colectivo. Y Hitler es Tauro, es un taurino, luna en Capricornio. Como te gusta vos, Júlio. Tosudo, tosudo, tosudo. Sí, y tiene ascendente en libre igual que John Lennon, que Perón, ¿se acuerdan que lo hay más? Mirá, qué loco. Y él también, la conexión con lo místico de Adolfito era... Sí. ... inicial, digamos, terminó gobernando a través de todas esas cosas. Sí, 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 y en eso de hacerle creer a la gente, como creer mucho en algo. Esto también es lo que hablábamos, de que sin duda es un hijo de puta, o fue un hijo de puta porque murió, gracias a Dios. Pero digo, a la vez, no es que hay que pensarlo como, uy, estuvo solo en esa, ¿no? Lo acompañó un montón de gente, entonces, como... No, y el miedo más grande es que sigue siendo un ser humano. Exacto. Igual que nosotros. Exacto. Uno de los nuestros, sobre todo de los tuyos, obvio. Esto es así, es así. Bien, María Badi, de Beló, el misterio, la carta era de la madre Teresa de Calcuta, 6 y 27 de la tarde en la República Argentina. Señoras y señores, tenemos datos de estadísticas del mundo porno todavía. Sí, señor, nos quedó muchos datos. Muy sexual el día de hoy. Muy sexual. Ya se gastó todo lo de la semana, no se puede más hablar de sex. Obla.